¿Puedo comprar casa con mi reembolso del IRS? Tal vez está pasando por su mente el comprar una casa en Estados Unidos, pero no sabe ni cómo comenzar ni dónde obtener el capital. Por eso, el día de hoy veremos una estrategia muy ingeniosa a la que pueden acceder la mayoría de personas con la que invertiría su dinero y a la vez ahorrará impuestos. Una de las formas más ingeniosas de comprar una casa es invertir todo el reembolso que le da el IRS. Ya sea en promedio, las familias reciben reembolsos entre 5 mil y 7 mil dólares, lo que representa una cantidad interesante. Adicionalmente, podemos solicitar el 4% de ayuda para comprar una casa de 250 mil dólares, lo que vendría a ser 11 mil dólares. Entonces, con todo eso reunido, tendríamos cerca de 18 mil a nuestro favor como cuota inicial para adquirir la casa anhelada, entre 250 y 260 mil dólares. En resumen, el reembolso más los créditos conjuntos de los programas de ayuda o créditos del gobierno, por ejemplo, el Texas State Affordable Housing Corporation, es una organización sin fines de lucro que ayuda a familias a tener su vivienda propia. Pero recuerde que si esa vivienda se vende o es refinanciada, usted tiene que pagar el dinero que le dieron de ayuda. Por el contrario, si usted se queda a vivir en esa casa, no tiene que pagar ese dinero. Debemos tener en cuenta que los propietarios de viviendas que detallan sus declaraciones pueden deducir los impuestos sobre la propiedad que pagan en su residencia principal y cualquier otro bien inmueble que posean. Esto incluye los impuestos sobre la propiedad que paga desde la fecha que la compra. Debido a esto, la fecha oficial de la venta suele incluirse en el reporte de operación del cierre que obtiene al final de la transacción. Sin embargo, si usted acepta pagar los impuestos atrasados del vendedor correspondientes a un año anterior, al momento que usted cierre la venta, no podrá deducirlos en su declaración de impuestos. Por eso, un consejo imprescindible es que el pago se trate como parte del costo de compra de la vivienda en lugar de una deducción de impuestos sobre la propiedad. Asimismo, hay ciertos elementos de su factura de impuestos sobre bienes raíces que pueden parecer impuestos. Pero en realidad son cargos misceláneos que no son deducibles. Por esa razón debe estar prevenido. Cargos por prestación de un servicio como el agua, la recolección de basura, las tarifas fijas para pagar multas, por ejemplo, un cargo por cortar el césped en violación a la ordenanza municipal no es deducible. Algunos cargos adicionales por construir una acera fuera de la casa, entonces el condado le va a cargar a usted dentro de sus impuestos. Podemos deducir los costos de mantenimiento y reparaciones solo si la autoridad tributaria detalla estos importes. Además, si es que usted renta esa propiedad, pero hoy estamos hablando de una casa donde vive, la cual, si es que hace algunas adecuaciones, lo podrá asumir el momento de la venta. Como dato adicional, recuerde que a partir del 2018, la cantidad total de los impuestos sobre los ingresos estatales y locales, incluidos los impuestos sobre la propiedad, tienen un límite de $10,000 por año. Usted quiere comprar una casa, tener el sueño americano. Para eso debe trabajar fuerte. Le deseo lo mejor de lo mejor en la compra de su casa. Muchas gracias. No olvides suscribirse a este video, darle un me gusta y compartirlo. Muchas gracias por quedarse hasta el final de este video. Nos vemos próximamente. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal!